Un helicóptero inicia la maniobra acercándose a la arena. A bordo llegan los primeros efectivos. Poco después, varios equipos desembarcan y se hacen con el control de la playa. Su objetivo, facilitar el desembarco de vehículos anfibios y terrestres de forma segura. En media hora, esta línea de costa está asegurada. Es parte del adiestramiento de la Armada. Este ejercicio en playas de Cádiz podría convertirse en realidad en cualquier operación en el exterior en la que participan militares españoles. En esta ocasión se preparan más de 600 infantes de marina, coordinados desde el Juan Carlos I, el mayor buque de guerra construido en España. Y tras el ejercicio a pie de playa, el entrenamiento continúa. Los participantes despliegan todas sus capacidades para afrontar diferentes tipos de situaciones, como la evacuación de personal diplomático. Nada se deja al azar. Todos deben estar en la ubicación adecuada. Solo así, el final y éxito de este despliegue será el planeado.